¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! democráticas al Señor nuestro Dios y porque es justo el necesario acerto lleno que le envíe mi fe sentemos el nombre de nuestro Dios Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor gozada en el cielo gozada en las alturas bendito el que viene el nombre del Señor gozada en el cielo gozada en las alturas bendito el que viene el nombre del Señor Santo es el Señor la pasión voluntaria en el que se está tomó pan y oraciones lo pateó y le dio a sus discípulos diciendo tome con todo el Señor porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por los que me crece Dios del Universo es Jesús Dios es el Padre de la vida Señor mío en el mismo modo que a la sierra tomó el cáliz y dado tu gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo todos me direvan todos de él porque es el cáliz de mi sangre sangre de mi sangre de la vida eterna que será rearmada por los que festivo muchos para el perdón de los pecados abren esto en conmemoración mía es el cáliz es el cáliz es el cáliz de la gloria Anunciamos tu muerte, Señor, y logramos tu resurrección Hasta que vuelvas Él es el Señor, el Padre y el Padre Dios es el Señor 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 Señor, saliendo a la batalla, vamos a escuchar su voz, la sanidad de la bandera, como un pueblo más que el Señor. Señor, saliendo a la batalla, vamos a escuchar su voz, la sanidad de la bandera, vamos a escuchar su voz,